Música 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 Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete luz verde Luz verde, luz verde Jugaremos, muévete luz verde Luz verde, luz verde Música Jugaremos, muévete luz verde Luz verde, 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 luz verde Jugaremos, muévete luz verde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!